Si tú supieras mi sufrimiento Si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro La triste historia que noche tras noche de dolor y pena Llena mi alma, surge en mi memoria como una condena Y si lo supieras, te importaría Si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría Que tu recuerdo es el daño más fuerte Que me hago yo misma por vivir soñando Con que tú regreses Arrepentido Que me hago yo misma por vivir soñando Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal!